Saludos a José Beato, a su orden. ¿Cuál fue la situación? ¿Qué fue lo que pasó? Mire, estamos siendo asediados por una ola de delincuencia en los comerciantes de los jardines, el reparto KET. Anoche nos tocó a nosotros, como empresa Salud a tu alcance, individuos antisociales quisieron penetrar, rompieron la puerta de nuestra tienda de equipos médicos e hicieron daños a vehículos de la empresa que estaban parqueados enfrente. Esto quedan grabado con la Cámara de Seguridad y se siente la ausencia de patrullaje en las áreas comerciales de los jardines, repartos KET. Semanalmente estamos siempre siendo, siempre hay quejas de que ellos están actuando de una manera muy tranquila y no tenemos respuesta de la policía. Un llamado al general a que incremente el patrullaje en estas áreas de Santiago que estamos siendo afectados los comerciantes. ¿Y el patrullaje por esa zona? Muy, muy malo, muy, muy escaso. Necesitamos más patrullaje. Estamos a dos calles de aquí, del centro de operación de la policía, del palacio, y no estamos ávidos de patrullaje. ¿Tu nombre es como es? José Beato, señor. Gracias.